Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de capacitación. Soy Jenny Cáceres, soy bibliotecóloga y Customer Training Specialist para EBSCO y con muchísimo agrado voy a acompañarles de manera a poder revisar una base de datos a la cual suscriben a través de EBSCO, en este caso la base de datos del área de odontología, Dentistry and Oral Science. Muy bien, antes de iniciar quisiera recordarles cuál es la ruta de acceso a la base de datos. Recuerden que desde el sitio de la Asociación Odontológica Argentina pueden ir al enlace de la biblioteca que se encuentra entre las opciones en la parte superior derecha, lo estoy señalando. Allí dan un clic en el enlace donde dice biblioteca y en la parte inferior de la página, aquí de hecho pueden observar toda la información acerca del horario, atención de la biblioteca, así como también otros datos que pueden ser de interés. Van a encontrar en la parte inferior toda la información acerca de EBSCO, en este caso con relación a la base de datos, aquí tienen el correo electrónico de la biblioteca, si desean ponerse en contacto con el equipo de la biblioteca, lo pueden hacer desde biblioteca.org.ar. Para poder solicitar el acceso, el enlace, el usuario y la contraseña de la base de datos, recuerden que deben dar clic en la opción donde dice solicitud de acceso a EBSCO al formulario. Entonces aquí dan un clic en el enlace y completan este formulario. Entonces, luego de completar el formulario, van a recibir una respuesta de parte del equipo de la biblioteca de la asociación, de manera a proveerles el enlace de acceso, el usuario y la contraseña. Muy bien, ahora sí, yo voy a ir directamente al sitio de la base de datos, ya ingresando con el enlace, el usuario y la contraseña, de manera a que podamos revisar las funcionalidades de la interfaz y ver algunos ejemplos de búsqueda y de recuperación de información utilizando esta base de datos. Muy bien, lo primero, en la barra superior tienen opciones tanto a la derecha como también a la izquierda, ¿sí? Pueden observar en la barra superior a la derecha tienen un enlace donde dice conectar que les va a permitir acceder a la carpeta personal. Es decir, si ustedes quieren ir guardando los documentos de manera permanente, lo pueden hacer sin ningún inconveniente en esta carpeta, pero para guardarlo de manera permanente deben dar clic en la opción donde dice conectar y desde allí van a tener dos posibilidades. Una posibilidad sería completar el registro para crear su usuario y contraseña donde dice registro o de lo contrario utilizar la opción donde dice continuar con Google. Desde aquí yo voy a dar un clic donde dice continuar con Google me va a permitir acceder a mi cuenta. Podrían tener una cuenta personal, una cuenta institucional. Yo voy a acceder con mi cuenta personal de Google y de esta manera no será necesario que cree un nuevo usuario y contraseña para mi carpeta personal. Directamente con mi cuenta de Google va a abrir la carpeta y ustedes pueden observar en la barra superior a la derecha ya la base de datos me está indicando que me visualiza con mis datos y me está indicando también que la carpeta ya contiene información. Que son los documentos que en búsquedas anteriores fui guardando en la carpeta. Es decir, si el día de hoy alguno dice bueno, en realidad solo dispongo de cinco minutos, de diez minutos para realizar las búsquedas o para revisar acerca de un tema de mi interés y podrían utilizar ese tiempo exclusivamente para las búsquedas. En ese caso podrían ir seleccionando los documentos que sean de su interés para revisarlos en otro momento. Entonces, todos los documentos que sean de su interés pueden ir añadiendo a la carpeta personal y luego revisarlos. Lo pueden revisar este fin de semana o en el momento que dispongan de tiempo. Pero ya no van a ser necesario realizar una nueva búsqueda. Sino que todos los documentos de su interés podrían estar ya en su carpeta personal. Muy bien. Entonces, la carpeta les puede ayudar para ir guardando los documentos y luego vamos a revisar sobre todo las opciones más utilizadas que también se encuentran en la barra superior pero ahora a la izquierda. Podemos observar, tenemos un enlace donde dice nueva búsqueda. Siempre que den clic en este enlace donde dice nueva búsqueda les va a permitir regresar a esta misma interfaz para iniciar una nueva búsqueda. Luego tienen la pestaña de publicaciones desde donde pueden realizar la revisión de todas las revistas de esta base de datos. Si ustedes dan un clic donde dice publicaciones les va a permitir realizar la búsqueda ya sea de manera alfabética por materia y descripción o por cualquier palabra. Es decir, si ustedes dicen ah bueno, pero yo conozco el nombre de la revista que es de mi interés y quiero revisar lo publicado en esa revista en ese caso puedo realizar la búsqueda de la misma de manera alfabética. O alguno podría decir ah no, pero en realidad yo no conozco ninguna revista en particular pero sí quiero ver cuáles son las revistas sobre algún tema de mi especialidad o mi especialidad puntualmente y para ello podría buscar por materia y descripción. Supongamos que yo diga bueno, quiero identificar cuáles son las revistas sobre o con un enfoque de endodoncia porque esta es mi especialidad. Entonces puedo dar un clic donde dice buscar y me va a indicar en este caso que está recuperando 21 revistas que tienen un enfoque acerca de lo referente a la endodoncia. Entonces ustedes pueden observar aquí se encuentran listadas estas revistas y si alguno desea revisarlas lo puede hacer dando un clic en el enlace del título de la revista como lo estamos haciendo en este momento y a la izquierda tenemos toda la información de la revista como por ejemplo el título de la revista así como también me indica quién edita la revista en este caso la editorial Wiley también la descripción con relación a la línea editorial a la temática de la revista la frecuencia y si es o no arbitrada esta revista que estoy revisando. Entonces toda la información de la revista a la izquierda y a la derecha tenemos el retrospectivo de manera a poder revisar lo publicado por esta revista por ejemplo yo digo bueno quiero ver algunos de los números o fascículos que fueron publicados en el 2021 por ejemplo el de diciembre entonces de esta manera podría revisarlo como ustedes están observando lo puede hacer o alguno podría decir ah no yo en realidad estoy interesado en algún otro número pues lo pueden hacer sin ningún problema indicando cuál es el fascículo que desean revisar y de esta manera podrán acceder a la información publicada en ese fascículo por esta revista esto es un ejemplo finalmente cada uno podrá revisar lo referente a su área o a su tema de de interés estoy revisando aquí el chat en realidad la opción de preguntas y respuestas es muy probable aquí me indican que figuran con el nombre de Sabrina y que no están visualizando sus datos lo que podemos hacer en ese caso es me pueden indicar sus nombres en el caso de que deseen que figure su nombre y su apellido para compartirle a los organizadores me podrían compartir esa información en el enlace de preguntas y respuestas lo que sucede es que han ingresado con el enlace de inscripción de una persona y no han realizado el proceso de registro para esta sesión con su nombre y su apellido por ello que figuran con ese nombre como tal pero en este caso no hay ningún inconveniente al respecto sin embargo si desean que figure su nombre que yo indique a los organizadores me pueden enviar sus datos en la opción de preguntas y respuestas y yo voy a compartir toda esa información con los organizadores de esta sesión de capacitación ¿sí? muy bien esto sobre todo para aquellos que me están consultando acerca de por qué aparece no aparece su nombre y su apellido muy bien como participante muchas gracias muy bien continuamos de esta manera ustedes podrían revisar desde la pestaña publicaciones como lo estamos haciendo ahora todas las revistas que están incluidas en esta base de datos también una vez que ustedes estén revisando alguna revista de su interés recuerden que pueden crear una alerta de publicación es decir pueden solicitarle a la base de datos que les envíe un correo electrónico en el momento en que se publique el siguiente número de una de las revistas que sea de su interés para crear la alerta es muy sencillo pueden ir al enlace donde dice compartir que se encuentra en la parte superior derecha lo estoy señalando en este momento dan un clic en el enlace donde dice compartir y desde allí podrán crear una alerta de correo electrónico que va a suceder que les va a llegar a su correo una notificación de manera a informarles que ya está disponible el siguiente número de esta u otra revista entonces es muy importante recordar que el único requisito para la creación de estas alertas es tener abierta la carpeta personal que fue la carpeta que abrimos al inicio se acuerdan con la cuenta de Google porque estas alertas van a ser guardadas en la carpeta personal y si el día de mañana están interesados en esta u otra o ya no están interesados mejor dicho en esta revista o en alguna otra alerta que hayan creado recuerden que ustedes pueden ir a su carpeta y eliminar las alertas sin ningún inconveniente muy bien voy a regresar a la interfaz principal desde el enlace de nueva búsqueda acabamos de ver el ejemplo desde publicaciones también tienen la opción desde materias para acceder al vocabulario controlado de acuerdo a la base de datos también en acceso a referencias tienen acceso a imágenes y también tienen acceso a la pestaña más donde pueden realizar la búsqueda por ejemplo a través del índice de la base de datos pueden observar en el centro de la interfaz por debajo de la caja de búsqueda básica tienen un tutorial que es uno de los tutoriales que se encuentra en nuestro canal en youtube allí desde este tutorial van a recordar cuáles son algunos aspectos a tener en cuenta para realizar una búsqueda básica desde esta interfaz este tutorial tiene una duración de tres minutos y les puede recordar estos aspectos a tener en cuenta para mejorar sus búsquedas ahora sí desde la caja de búsqueda básica ustedes pueden iniciar la revisión de tres maneras a partir de la búsqueda a partir de un tema o materia así como también a partir del apellido de un autor o a partir del título de un documento o de un artículo dependiendo por supuesto de la información que manejen para realizar sus búsquedas entonces podrían sin ningún problema en realizar las búsquedas de estas tres maneras en este caso vamos a ver algunos ejemplos de búsquedas temáticas que finalmente ustedes lo van a poder aplicar de acuerdo al tema que sea de su interés ok muy bien entonces supongamos que yo estoy realizando una búsqueda sobre el tema bruxismo voy a dar un clic en buscar y de esta manera puedo recuperar el contenido es muy importante recordar que para mejorar los resultados y sobre todo mejorar la revisión bibliográfica con relación a abarcar todo el contenido de la base de datos es muy importante siempre realizar las búsquedas con los términos en inglés sobre todo con el vocabulario controlado recuerden que en las bases de datos científicas se utilizan se utilizan preferentemente los términos o el vocabulario controlado los términos técnicos utilizados en cada disciplina en este caso en lo referente a la disciplina de ontología muy bien entonces de esta manera ustedes pueden observar realizan una búsqueda puntual acerca de algún tema en este caso yo realizo la búsqueda sobre el tema bruxismo y me indica el número de documentos recuperados en base a esta búsqueda temática podría ser que en realidad estén buscando no solamente a partir de un solo tema sino que deseen vincular dos o más términos o temas en una búsqueda determinada para ello de igual manera pueden ingresar estos términos en la caja de búsqueda básica y por ejemplo poner lo siguiente periodontitis pueden utilizar los operadores booleanos y en este caso implantes dentales recuerden que tenemos tres operadores booleanos que podríamos utilizar el operador booleano y que es el que estoy utilizando en este momento vamos a utilizar siempre que queramos indicar de que sí o sí exista relación entre ambos términos o ambos temas en este caso en la lista de resultados yo le digo con esto a la base de datos que solo quiero que me traiga la lista de resultados todo lo relacionado a los artículos que tengan un enfoque de ambos temas de lo referente a periodontitis y de lo referente a implantes dentales eso es lo que le estoy diciendo con este operador booleano entonces voy a dar un clic donde dice buscar y de esta manera la base de datos va a actualizar la lista de resultados ustedes ven aquí está el número de resultados y siempre en materias los documentos recuperados van a observar en negritas allí pueden fijarse se encuentran los términos de la búsqueda que yo apliqué en este caso me está confirmando que el artículo está enfocando que sólo está recuperando artículos con ambos enfoques donde se den ambos enfoques eso es lo que le digo con el operador booleano y con el o o con el or podría utilizarlo en el caso de que existan sinónimos en los términos sobre todo recuerden que para cada disciplina existen algunos términos que utilizamos a manera de sinónimos y en ese caso ustedes podrían utilizar el or decirle trae lo que encuentres o esto o esto en ese caso la base de datos va a ampliar el número de resultados y van a asegurar está realizando una revisión completa acerca del término o del tema en cuestión y finalmente pueden utilizar el operador booleano not para excluir un término o tema en la búsqueda el no lo que va a hacer es excluir lo que venga a continuación de ese término del not por ejemplo si yo pongo lo referente a periodontitis utilizo el not y a continuación pongo implantes dentales todo lo que venga a continuación del not en ese caso implantes dentales va a ser eliminado de la lista de resultados sobre todo utilizamos el not cuando ustedes observan de acuerdo a su búsqueda que están recuperando artículos con otros enfoques donde ustedes digan ah bueno en reabsorción en algún ejemplo muy bien entonces aquí podrían algunos decir bueno pero en realidad yo no estoy buscando nada que tenga que ver con este tema pero con lo relacionado a métodos longitudinales por ejemplo entonces puedo eliminar utilizar este término y eliminarlo utilizar el not para que la base de datos lo que va a hacer es eliminar los artículos que tengan ese enfoque recuerden el not lo utilizamos para eliminar todo lo que venga a continuación del mismo sería cuando el enfoque está siendo dirigido hacia un tema que no es de nuestro interés y de esta manera evitamos visualizar esos documentos en la lista de resultados el operador bulano más utilizado siempre va a ser el operador bulano y donde vamos a indicar como vimos en este ejemplo todo lo relacionado a ambos temas muy bien entonces una vez que ustedes apliquen la búsqueda van a observar que en la lista de resultados vamos a encontrar la información ordenada en tres columnas en la primera columna tenemos toda la información que nos va a permitir seguir limitando el contenido porque ustedes observen aquí me indica que está siendo recuperado 1300 documentos es muy probable que yo no pueda revisar este número de documentos entonces de acuerdo a las opciones que tengo en la primera columna podría seguir aplicando los filtros para llegar a los documentos que realmente sean de mi interés para ir indicando mis preferencias en el centro tenemos la lista de resultados y esto por supuesto va a ir variando de acuerdo a cada tema que apliquemos a cada tema de búsqueda y también a partir de los limitadores que utilicemos la lista de resultados va a verse afectada y finalmente en la tercera columna vamos a visualizar todos los elementos que contiene nuestra carpeta personal muy bien vamos a ir a la primera columna como para aplicar los filtros y seguir limitando el contenido ustedes pueden observar que de hecho la primera opción que se encuentra disponible a manera delimitador ya se encuentra marcada que significa que todos los documentos que estamos recuperando ya son aquellos documentos que se encuentran disponibles a texto completo es decir todos en estos a ver 1317 documentos que estamos visualizando aquí en la lista de resultados se encuentran disponibles a texto completo porque ya tenemos marcado este filtro ¿qué pasa? que podríamos tener documentos que se encuentren solo a manera de resumen pero esos ya no están siendo visualizados en el caso de que alguno desee visualizar también el contenido que se encuentre de manera referencial o a manera de resumen recuerden que en ese caso deberían despintar la opción donde dice texto completo en este momento ya se encuentra enmarcado de manera predeterminada significa que todos los documentos recuperados en este momento están disponibles a texto completo luego tenemos el filtro de las publicaciones académicas arbitradas se refiere a las revistas arbitradas que son aquellas revistas que tienen un proceso de revisión por pares si ustedes desean solo revisar lo que haya sido publicado en las revistas arbitradas pues pueden aplicar este filtro también tienen el filtro del texto completo con traducción sería para visualizar exclusivamente aquellos documentos que se encuentran en el formato HTML todos los documentos que se encuentran disponibles en el formato HTML van a tener la herramienta adicional del traductor es por ello que tienen como un filtro para visualizar primeramente esos documentos va a depender ya de cada uno luego tienen el filtro del texto completo en el formato PDF que sería sobre todo un formato de preferencia para aquellos quienes van a imprimir el documento o a guardar el documento muy bien también pueden observar que podemos limitar de acuerdo a los años en el que se encuentra disponible la información relacionada acerca de mi tema de búsqueda yo inclusive podría decir bueno yo en realidad solo estoy interesado en revisar lo publicado entre el año 2018 y el 2022 y de esta manera la base de datos va a ajustar la lista de resultados de manera a que solo visualice y que pueda revisar lo que haya sido publicado en ese periodo de tiempo muy bien también tenemos como opción para seguir filtrando desde la primera columna la opción de tipos de fuentes de información aquí mayormente me indica que los documentos recuperados son artículos de revistas científicas y me indica de 19 revistas en particular si le doy un clic en la opción donde dice materia me va a indicar una sugerencia con relación a los temas que están vinculados a mi búsqueda en este caso me sugiere por ejemplo efectividad del tratamiento verdad reabsorción a ver de los huesos no recuerdo el término utilizado en el área así como también me va a indicar otros términos que podrían ser aplicados para seguir limitando con relación a la temática y esto va a depender ya de cada uno si desea limitar aún más con relación al tema de la búsqueda recuerden que esto es un ejemplo finalmente cada uno de acuerdo a su tema de interés o a su especialidad dentro de la disciplina pues va a elegir lo que corresponda también tenemos la opción de limitar de acuerdo a las revistas aquí me está indicando de qué revistas están siendo recuperados los artículos y las revistas que más publican acerca de este tema en particular de manera que yo pueda ir directamente a revisar estos artículos que fueron publicados en esta revista en particular también puedo limitar de acuerdo al editor si alguno tiene alguna preferencia con relación al editorial van a tener la posibilidad de limitar de acuerdo a en este caso al editorial por ejemplo Springer Wiley Walter Kluers etc y también va a indicarme el idioma original en que fueron publicados los documentos que en este momento están siendo recuperados en la lista de resultados aquí me indica que el mayor número de los artículos que están siendo recuperados sobre este tema fueron publicados originalmente en inglés también me indica que está recuperando artículos que fueron publicados en alemán en español y en otros idiomas si yo quisiera revisar lo publicado en algún idioma en particular pues puedo aplicar el filtro y de esta manera revisar ese contenido en particular va a depender de cada uno de las preferencias de cada uno muy bien entonces de esta manera podemos aplicar los filtros que se encuentran en la primera columna es muy importante siempre detenernos unos segundos para aplicar estos filtros como pueden observar en la lista de resultados tenemos todos los documentos que fueron recuperados en base a nuestro tema de búsqueda en este caso lo relacionado a nuestro tema de interés muy bien si queremos revisar alguno de estos artículos tenemos varias posibilidades desde la lista de resultados la opción más completa va a ser dar un clic en el título del artículo al dar un clic en el título vamos a poder acceder al texto completo al registro detallado y también a las herramientas disponibles a la derecha del título tenemos una lupa si posicionan el mouse sobre la lupa van a visualizar el resumen del artículo así como también el enlace al texto completo en el formato en que este se encuentre pueden añadirlo o eliminarlo de la carpeta personal o pueden ir al registro detallado del artículo para aquellos quienes deseen añadir este artículo a su carpeta personal lo van a poder hacer desde el icono que se encuentra a la derecha del título aquí yo tengo creadas subcarpetas entonces me puede preguntar en cuál de estas carpetas deseo guardar de hecho este artículo el primero ya lo tengo guardado por eso que se encuentra sombreado en amarillo si el segundo yo digo bueno este también me interesa lo añado y ahora ven que también ya se encuentra sombreado el mismo todos los artículos que se encuentren con la indicación de la carpeta en amarillo significa que están en mi carpeta personal están guardados en mi carpeta personal muy bien también desde la lista de resultados podemos observar toda la información de quienes son los autores del artículo en que revista fue publicado así como también el año de publicación y otros datos que pueden ser de interés como por ejemplo lo es el resumen de la información que está contenida en el abstract del artículo así como también pueden visualizar las materias es decir cuál es cuál es el enfoque temático de este artículo aquí podemos ver todos los temas que están siendo abordados en el artículo entre ellos nuestro tema de búsqueda por supuesto para aquellas personas quienes desean ir directamente al texto completo lo van a poder hacer desde el enlace que está disponible desde la lista de resultados ya sea que el mismo se encuentre disponible en el formato HTML o en el formato PDF en este caso este primer artículo está disponible en ambos formatos no todos los artículos están disponibles en ambos formatos en este caso si se da este ejemplo aquí ven algunos otros el 3 por ejemplo no está disponible en el formato HTML solo en el formato PDF así como también los siguientes pero podríamos tener por supuesto muchos muchos artículos disponibles en ambos formatos de manera que cada uno pueda elegir el formato de su preferencia para la lectura en esta sesión voy a dar un clic en el título de manera que podamos revisar todas las posibilidades finalmente ustedes cuando estén utilizando la base de datos pueden darle clic a la opción que podría ser mucho más rápida pero aquí nada más de manera de demostración quiero que conozcan las posibilidades dando un clic en el título del artículo en este caso al dar un clic en el título ustedes pueden observar tenemos en la primera columna el acceso al texto completo en el centro toda la información del registro detallado o también llamado registro bibliográfico y en la tercera columna las herramientas disponibles vamos a revisar el texto completo voy a dar un clic donde dice texto completo en PDF y aquí están visualizando ya el artículo completo disponible en el formato PDF pueden copiar y pegar cualquier parte del texto sin ningún inconveniente lo van a poder hacer también pueden descargar el artículo completo desde la herramienta que se encuentra en la parte superior derecha pueden imprimirlo en su totalidad y pueden observar a la izquierda tiene la tabla de contenido del número de la revista donde fue publicado este artículo de hecho fíjense que corresponde al número de diciembre del 2022 es un artículo que ya está disponible desde la base de datos que corresponde al número de diciembre de este año pero que ya fue aceptado en la revista y es por ello que ya está disponible desde la base de datos muy bien entonces de esta manera podemos revisar el texto completo en el formato PDF estoy retrocediendo ahora vamos a ver el texto completo en el formato HTML para ello voy a dar un clic en el enlace que se encuentra en la primera columna aquí podemos observar está el artículo completo disponible en el formato HTML ¿sí? muy bien una de las herramientas adicionales que tenemos al momento de de revisar un artículo que está disponible en el formato HTML es la herramienta del traductor en la parte superior me va a permitir la base de datos utilizar el traductor de Microsoft y aquí yo puedo seleccionar el idioma para la traducción en este caso puedo decir que quiero traducir al español doy un clic donde dice traducir y la base de datos va a iniciar el proceso de traducción del artículo en este caso del inglés al español como les había indicado utilizamos el traductor de Microsoft en la parte superior está toda la información acerca de las limitaciones acerca del traductor ¿sí? aquí ya pueden observar está el artículo traducido textualmente al español ¿sí? muy bien voy a regresar al idioma original y también podríamos encontrar en el caso de que el artículo esté disponible en el formato HTML y que el mismo haya sido publicado originalmente en inglés por debajo del título vamos a tener la herramienta del reproductor puedo dar un clic donde está en la opción de play y va a iniciar la lectura palabra por palabra de todo el contenido del artículo como pueden observar esta podría ser una herramienta de utilidad para aquellas personas que tienen alguna dificultad con relación al idioma inglés siempre que el artículo esté disponible en el formato HTML van a tener la herramienta del traductor y si además el artículo fue publicado originalmente en inglés tendrán la herramienta del reproductor que va a permitir la lectura palabra por palabra de todo el contenido tienen algunas herramientas que les van a permitir descargar el audio que se encuentra disponible en el formato MP3 así como también otras opciones como por ejemplo aumentar el volumen del audio o la rapidez en la lectura entre otras opciones de la configuración del reproductor ¿sí? muy bien entonces estas son las posibilidades que tenemos de manera adicional cuando los documentos se encuentran en el formato HTML muy bien voy a regresar al registro detallado desde el enlace que se encuentra en la primera columna aquí vamos a observar en el centro toda la información acerca del artículo el título del artículo podemos observar quiénes son los autores así como también en este caso la fuente es decir la revista donde fue publicado el artículo tal como lo vimos desde la pestaña de publicaciones aquí desde el registro detallado si yo doy un clic donde está el enlace de la fuente es decir de la revista lo estoy haciendo en este momento voy a ir al registro de la revista ustedes pueden observar a la izquierda tenemos toda la información de la revista como tal y a la derecha podrán observar se encuentra todo el retrospectivo de lo publicado por esta revista si yo voy a lo publicado en el 2022 de esta manera puedo revisar todo lo que fue publicado en lo que corresponde a las publicaciones para este año recuerden que la opción de la pestaña de compartir les va a permitir crear la alerta de correo electrónico de la revista que sea de su interés para que les llegue la notificación de las nuevas publicaciones de la misma el único requisito tener abierta la carpeta personal voy a retroceder volvemos al registro detallado también podemos encontrar la temática las materias es el vocabulario controlado que fue extraído desde el tesauro con los temas que son abordados en el artículo así como también pueden observar las palabras claves que fueron indicadas por los autores el resumen es decir el abstract las afiliaciones de los autores y a continuación otros datos que pueden ser de interés como por ejemplo lo es el DOI que es el código de identificación digital de este artículo a continuación van a observar se encuentra el artículo en el formato HTML también disponible como les había indicado a continuación del registro detallado muy bien vamos a ir cerrando este apartado revisando la última columna donde se encuentran las herramientas podemos observar en la tercera columna la primera opción es la de añadir el artículo a nuestro Google Drive pueden añadirlo a su cuenta de Google a su Drive para aquellos quienes utilizan la nube de Google lo pueden guardar allí también podrían añadirlo o en este caso eliminarlo de la carpeta personal a mí me pregunta si lo quiero eliminar porque yo lo añadí desde la lista de resultados también tengo la opción de imprimir el resumen del artículo puedo enviar por correo electrónico el artículo completo aquí podría eliminar esta dirección de correo puedo colocar la mía jcaceres arroba exco.com y luego podría indicar la dirección de correo de la persona a quien deseo enviar este artículo y ustedes pueden observar en la parte derecha también la base de datos nos va a dar la opción de enviar el texto completo del artículo ya con el formato de la referencia bibliográfica de acuerdo a la normativa que utilicemos en este caso al estilo APA al estilo Vancouver cada uno podrá determinar el que utilice o el que aplique en su institución o el que le sea solicitado en este caso si utilizan Vancouver pueden seleccionar dan un clic en enviar y va a enviar el artículo completo a la dirección de correo que ustedes indiquen ya con la referencia bibliográfica de acuerdo a la normativa de Vancouver o las que ustedes seleccionen como posibilidad pueden enviar el artículo hasta a 50 direcciones de correos electrónicos separados entre punto y coma como pueden observar también tenemos la posibilidad desde las herramientas de la opción de guardar que les va a permitir guardar el resumen en algún dispositivo de almacenamiento tienen la opción de citar que va a permitirles copiar y pegar la referencia bibliográfica del artículo de acuerdo a los diversos estilos disponibles aquí todos se encuentran ordenados de manera alfabética entonces si yo utilizo por ejemplo el de Vancouver puedo seleccionar copiar y pegar y ya está listo o si utilizo APA aplica lo mismo aquí puedo seleccionar copiar y pegar y ya está lista la referencia bibliográfica por supuesto siempre es importante volver a verificar la misma desde las herramientas tengo la posibilidad de exportar el registro detallado a un gestor bibliográfico como por ejemplo Mendeley Sotero que sería la primera opción la cual utiliza el formato RIS esto aplica a Mendeley y a Sotero y a otras posibilidades de gestores así como también les va a dar otros formatos disponibles para la exportación del registro detallado y finalmente desde las herramientas pueden observar tienen la posibilidad de crear una nota y guardarlo en la carpeta personal es decir si alguno desea realizar alguna observación acerca de este artículo y guardar esta información esta observación en particular en su carpeta lo pueden hacer de esta manera utilizando la posibilidad de añadir una nota y finalmente tenemos el enlace permanente que va a permitir que ustedes copien y compartan este enlace que es el enlace de toda esta información ahora el enlace es importante que si lo van a compartir lo compartan con aquel colega que tiene el acceso a la base de datos porque cuando la otra persona le dé un clic a este enlace le va a solicitar que ingrese su usuario y su contraseña y y se autentique que sería el usuario y contraseña que utiliza en este caso la asociación odontológica argentina ahora si ustedes van a compartir este artículo con algún colega que no es miembro de la asociación entonces en ese caso pueden enviarle al correo electrónico del colega porque al enviar por correo electrónico no le va a solicitar a la otra persona ningún proceso de autenticación directamente va a tener la opción de descarga del artículo siempre que el mismo esté disponible a texto completo ¿sí? muy bien entonces si ustedes observan ya me está indicando en la base de datos que al dar un clic en el título tengo la posibilidad de acceder al texto completo al registro detallado y también a las herramientas disponibles esto es siempre que demos un clic en el título recuerden que accederemos a toda esta información ¿sí? muy bien voy a ver creo que tenemos una una consulta en la opción de preguntas y respuestas permítanme un segundo por favor bueno aquí me están haciendo una consulta acerca de la fecha de publicación muy bien como ustedes observan el artículo está indicando de la fecha de publicación del artículo indica diciembre del 2022 por supuesto diciembre aún no existe ¿verdad? pero ¿por qué ya está disponible el número de diciembre del 2022? recuerden que en algunos casos ya hay artículos que fueron aceptados en las revistas científicas pero por una cuestión de espacio no van a ser publicados o van a ser publicados recién inclusive ahora ya tenemos artículos que corresponden al 2023 en los números que corresponden a números futuros en este caso de diciembre o podría ser ya el 2023 porque los mismos ya fueron aceptados en las revistas científicas y ya están a disposición desde la base de datos es por ello que indica la fecha de diciembre del 2022 podemos tener estos casos sobre todo cuando ya estamos en el segundo semestre del año podríamos ver ya algunos casos de artículos que correspondan a inclusive el 2023 ¿sí? muy bien bueno entonces de esta manera hicimos la revisión acerca de las búsquedas que nos permite realizar la base de datos recuerden que también podrían encontrar como contenido imágenes que se encuentren en alta resolución esta base de datos cuenta con imágenes en alta resolución aquí veo uno de los artículos que cuenta con imágenes ustedes pueden observar tengo la posibilidad de solo citar esta imagen por ejemplo para una presentación en particular yo podría utilizarla sin ningún problema puedo utilizar una sola imagen en una presentación sin necesidad de citar todo el artículo ¿sí? va a depender mucho de cada tema aquí vemos otros ejemplos voy a ir son imágenes que están incluidas en el artículo que podrían ser utilizadas y que se encuentran con toda la información de cómo citar o los permisos con relación a las imágenes disponibles que se encuentran en los artículos aquí vemos algunos ejemplos como pueden observar las imágenes se encuentran en alta resolución de manera que cada uno pueda ir ampliando revisando de esta manera el contenido que pueda ser de su interés en base por supuesto a cada búsqueda que realicen ¿sí? esto lo pueden hacer ya sea desde este apartado desde los artículos como tal o también desde el enlace de imágenes ¿sí? aquí están Sabrina ¿tenés alguna consulta o comentario? veo que está abierto tu micrófono sí lo iba a escribir pero lo digo yo estaba pensando cuando vos hablabas de las imágenes de los textos es que nosotros desde biblioteca siempre recomendamos que las imágenes se puedan citar porque no sea cuestión que una sola imagen pase por un montón de dispositivos o lugares o gente que no sabe de repente de dónde salió esta imagen y siempre es bueno saber desde dónde desde qué artículo sale la imagen por ejemplo las imágenes de la cita 21 por ejemplo acá Implanting GBR mi inglés es muy malo pero me explico siempre es bueno saber de dónde sale la imagen de la revista porque por ejemplo nosotros ahora estamos haciendo un ejemplo y sabemos de dónde sale nosotros por ejemplo un alumno de la institución un docente un socio de la OA lo comparte con determinados amigos o gente que no que no tiene el acceso a EBSCO que debería pedirlo de hecho si son miembros de la asociación de repente le aparece una imagen que no sabe de dónde salió y siempre es bueno tener ese dato de dónde salió porque en definitiva lo que se busca en las bibliotecas es el dato de volumen revista volumen año fascículo imaginación para poder tener el texto completo en este caso está disponible desde acá de forma electrónica pero por ejemplo en el caso de que tuvieran que imprimir de que fotocopiar algún artículo siempre es necesario saber de dónde sale esa imagen más teniendo en cuenta todas las posibilidades de distribución que hay de las imágenes y hay que tener en cuenta siempre que para citar los artículos de las revistas que son académicas son científicas como las revistas que estamos viendo y las revistas que nosotros tenemos la revista incluso de la asociación siempre es necesaria la norma de Vancouver por ser una cita una referencia biográfica de revistas científicas son pequeños aportes muchísimas gracias no te quería interrumpir no, no, no está súper bien muchísimas gracias Sabrina de seguro va a ser de utilidad para aquellos que están asistiendo a la sesión es muy importante y solamente refuerzo recordándoles que tienen aquí el enlace donde dice cómo cito esta imagen de manera aquí van a tener la posibilidad de visualizar voy a compartir porque acaba de abrir una ventana emergente aquí está compartiendo todas las opciones de los estilos de manera a que ustedes puedan utilizar el que corresponda acaba de decir Sabrina que el que utilizan es el de Vancouver entonces aquí tienen la opción de solo citar la imagen de la opción de Vancouver o la opción de citar el artículo lo que pasa es que ustedes podrían decir bueno yo tengo una presentación y no estoy utilizando el artículo en realidad solo utilizo esta imagen esta imagen del artículo pero no estoy utilizando información como por ejemplo la metodología del artículo o estoy mencionando la investigación como tal en ese caso podría citar solo la imagen pero en el caso de que utilice todo el artículo por supuesto ya va a ser necesario que indique la citación del artículo o en una presentación si solamente por ejemplo estoy indicando una imagen mencionar la fuente es muy importante siempre cuidar este detalle sobre todo cuando se trata de espacios académicos indica el respeto hacia el copyright entonces es muy importante que puedan mencionar y toda esa información está en la base de datos así que tienen facilitada la información de manera que cada uno pueda disponer de la misma no significa un esfuerzo adicional sino que solamente dar clic donde corresponde muy bien entonces de esta manera pudimos ver también la opción de cómo citar las imágenes recuerden que para lo referente a imágenes permitanme un segundo tienen la posibilidad de acceder a ellas desde los artículos aquí yo desde la lista de resultados estoy accediendo a estas imágenes que ya están disponibles pero si quisiera acceder solamente imágenes imágenes es decir no quiero hacer una búsqueda por artículos porque cuando hago una búsqueda por artículos puedo estar encontrando artículos que cuenten o no cuenten con imágenes pero si solamente estoy interesado en imágenes puedo ir a la pestaña de imágenes y desde aquí realizar la búsqueda correspondiente por ejemplo aquí poner implantes dentales por ejemplo doy un clic en buscar y de esta manera solamente visualizar lo que corresponda a mi tema de interés a las imágenes o los artículos que cuenten con imágenes de mi tema de interés entonces de esta manera podría ir revisando lo relacionado a a las imágenes como tal ustedes ven a la izquierda me indica que se encuentra el enlace correspondiente entonces depende ya de cada uno de cómo desee realizar la búsqueda para ir revisando la información ya sea desde la pestaña de imágenes o desde la lista de resultados como tal lo pueden hacer sin ningún inconveniente ya depende de cada uno pero tienen esas dos posibilidades en el área de ontología por supuesto se utilizan bastante las imágenes entonces podría ser de utilidad este apartado ¿sí? No sé si tienen alguna duda alguna consulta con relación a los temas que fuimos revisando Sabrina ¿algún punto adicional que haya quedado pendiente o que quieras resaltar? No, no, no por ahora está todo muy bien fue una clase bastante a mí me parece aclaratoria que sirve mucho también para orientar a las personas que usan estas bases además además de nosotras además de Anita y yo para que puedan para que puedan acceder a este servicio que la biblioteca de la asociación da a través de ustedes pero que tengan siempre en claro que o tengan en cuenta que todos los accesos a esta a esta base la damos lo damos desde la biblioteca siempre hay que contactarse con nosotras con Anita y conmigo muy bien para poder para poder tener estos estos accesos la clave la el usuario y el el link de acceso concretamente muy bien muchísimas gracias por la observación Sabrina muy bien antes de antes de ir cerrando la sesión quiero recordar a todos los presentes que para aquellos quienes deseen seguir revisando opciones de de tutoriales van a tener el acceso desde nuestro canal en youtube nos pueden buscar como EBSCO español y desde allí tendrán el acceso al tutorial de búsqueda básica que es el tutorial que ya está disponible desde la interfaz de la asociación pero también tienen el tutorial de cómo utilizar la lista de resultados y herramientas cómo realizar una búsqueda avanzada cómo crear la cuenta personal para la carpeta personal cómo gestionar la carpeta personal cómo crear alertas de búsqueda o alertas de publicación las alertas de publicación ya lo vimos que podrían ser tutoriales que les ayuda al momento de sus prácticas entonces les recomiendo este sitio nos pueden encontrar como EBSCO español estos tutoriales tienen un promedio de tres minutos nada más de duración son claros sencillos y se encuentran todos en español de manera a poderles apoyar en su proceso de formación continua muy bien de mi parte es todo les agradezco muchísimo este tiempo de formación si tienen alguna duda o alguna consulta al momento de las prácticas recuerden que sin ningún problema me pueden contactar soy Jenny Cáceres mi correo es jcaceres arroba ebsco punto com y recordarles que el dato de contacto de la biblioteca aquí voy a retroceder para recordarles el correo electrónico aquí está biblioteca arroba o a o o a o a ahí dije bien ahí está punto org punto ar allí está este es el correo les voy a indicar de hecho voy a copiar y voy a pegarles en el chat por allí algunos ya le dan click directamente van a poder visualizar esto en el chat de manera a que puedan ponerse en contacto para cualquier duda sobre todo lo referente a los accesos recuerden aquí tienen la solicitud para completar y de esta manera contar con el enlace con el usuario y la contraseña para acceder a los recursos de mi parte es todo muchísimas gracias Sabrina por el contacto y también en a todos los asistentes a esta sesión de capacitación muchas gracias desde acá de la biblioteca también agradecemos te agradecemos a vos por tu tiempo por tu capacitación muchas gracias a todos también por haberse sumado y esperemos que todas estas capacitaciones de acá en adelante puedan servir a la formación de todos los todos los socios de la asociación muy bien muchísimas gracias y será hasta la próxima sesión hasta pronto bueno hasta luego muchas gracias gracias